Nuestro sorteo 11.598 del 19 de enero del 2022 Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por ganar Superchance es tu menor apuesta para ganar millones Y comprar todo lo que tanto deseas Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta Y haz tu sueño realidad Y el número ganador es el... 1 4 5 5 Repito, el número ganador es el 14.55 Felicitaciones a los ganadores Es tu momento de ganar con Superchance Los esperamos en el próximo sorteo Feliz tarde